Voy con él, amor, amo tu felicidad, amo tu mirada buena, tu ternura y tu bondad. Amor, tu cansancio al nadinar y esas huellas de tu rostro nacieron de tanto amar. Amor, mamá. Amor, tu cansancio al nadinar y esas huellas de tu rostro nacieron de tanto amar. Amor, tu cansancio al nadinar y esas huellas de tu rostro nacieron de tanto amar. Amor, amor, tu felicidad, amo tu mirada buena, tu ternura y tu bondad. Amor, tu cansancio al nadinar y esas huellas de tu rostro nacieron de tanto amar. Amor, amor, tu felicidad, amo tu mirada buena, tu ternura y tu bondad. Amor, tu cansancio al nadinar y esas huellas de tu rostro nacieron de tanto amar. Amor, mamá. Amor, tu calemo. Amor, tu cansancio al nadinar y esas huellas de tu rostro nacieron de tanto amar.